Somos los especialistas en seguros de vida y tenemos beneficios para toda tu vida. Contratá hoy tu seguro de vida y disfrutá los beneficios adicionales de Club Caruso y de un pack de salud sin cargo. Llama al 0810-222-3535 o ingresá a carusoseguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. A un cadete acostumbrado a las corridas, la vergüenza ya le pisa los talones. Lamentando el precio de sus confesiones, va esquivando el ejecutivo por Florida. Mientras cruza sin mirar las avenidas, se martilla la cabeza sin piedad. Vuelve con los ojos llenos de perdón, pero es demasiado tarde y ella le da un beso de esos que humillan a la soledad. Que vaya a la carga del conjunto verde y empiece a mover la pelota a los 5 minutos de juego con esta acción por el centro de la cancha. Tratando de esquivar buenos tacles y momento de atacar para el conjunto villamariense. Y momento de acercarse al ingol del conjunto de nuestra Córdoba capital. Seguida el conjunto del soque ahí en ataque. Aquel que va hacia arriba, buena atrapada y después buena zambullida de Pedro Brondelo para así poner el 5 a 0 arriba para el conjunto villamariense. Guzmán va a cortar diferencias y pone el 5 a 3 cuando corrían 12 minutos de juego. Pero los 22 minutos después del scrum va a llegar otra vez el conjunto hípico villamariense a apoyar en el ingol rival. Y de esta manera a partir de Ignacio Puseto va a estirar ventajas y poner el tanteador 10 a 3 arriba. Brondelo de penal después de lo que ha sido ese try va a estirar ventajas y dejar las cosas 13 a 3. Y a los 38 minutos de juego otra vez el goleador del partido de esta primera parte, Peter Brondelo como le dicen los que lo conocen, va a terminar apoyando un nuevo try después del kick de Ferreira. El pique que lo favorece y ahí parecía que no pero termina apoyando. Y con la conversión del mismo iba a dejar el parcial para que el soque de Villa María gane en su casa 23. En el segundo tiempo Matías Ferreira a los 3 minutos de juego va a llegar a apoyar un nuevo try. Y de esta manera el tanteador decía que estaba 25 a 3 para el conjunto local. Y va a empezar a llegar algún tipo de reacción del conjunto de Córdoba Rugby. Después de esta situación porque va a llegar el try de Dieter Largún. Quien va a ser el que va a terminar apoyando a los 17 minutos. Y así por lo menos verse en el lingo al rival después del kick. Buena atrapada también y buen try después del giro para apoyar el primer try del conjunto de Córdoba Rugby. Y 21 minutos de juego van a pasar de esta segunda etapa para que otra vez sea el conjunto local el que esté en ataque. Después del line, el empuje del mall que parecía complicarse. Y va a llegar el conjunto verde otra vez a tener la posibilidad de sumar a partir del try. Y el try que es apoyado de esta manera y de esta forma a partir de Sánchez. Para seguir estirando ventajas y manejar el partido con tranquilidad. 25 minutos de juego en line que parecía que se complicaba. Otra vez a jugar por parte de Córdoba Rugby con algunos buenos saltiegos. Y otra vez con mucho espacio para correar al in-gold y apoyar el segundo try del partido de Dieter Ulm. Para el Córdoba Rugby y así empezar a verse un poquito mano a mano en el tanteador. Nuevamente el conjunto del Zocay en ataque. 37 minutos de juego para que sea esta vez Facundo Boaglio el que termina esquivando los tacles. Y termina apoyando. Perdón, es Menenghini el que apoyaba. La conversión va a ser de Facundo Boaglio. Y ahí va a quedar tiempo para empezar a cerrar las acciones de juego. Después de esta buena jugada desde su campo. Del conjunto azul. Para que el kick llegara. El error en la recepción del conjunto del Zocay. Y termine llegando el try de Orozco. Para que con la conversión de Guzmán se pongan cifras definitivas en el partido. Y de esa manera se termine de cerrar. Y deje las cosas el 37-20. Para el conjunto del Zocay de Villa María. Va a suceder esta acción cuando terminaba el partido. Porque, como si fuera la acción de juego, va a llegar esta hermosa acción que se produjo el sábado por la tarde. Rodrigo Bruno corriendo para lo que sucedió con la movida del árbitro del partido. Con la autora Calcagno. El jugador del Zocay de Villa María. El jugador del equipo inclusivo de Córdoba Rugby. De todos los 15. Para que de esta manera se termine de la mejor manera. Con una sonrisa para todos. En Villa María. Eugenio Morra ahí presente. Terminaban las acciones en Villa María. Una muy linda tarde de rugby. Disfrutable para los dos equipos.